hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección número 23 del curso de excel 2016 desde cero bien hoy lo que nos vamos a dedicar es a la parte donde se llama análisis de hipótesis entonces son para usarlo nos tenemos que meter por datos y aquí vamos a tener análisis de hipótesis donde nosotros hoy en concreto vamos a usar el buscar objetivo bien les voy a explicar qué es buscar objetivo buscar objetivo es una herramienta de excel que nos va a permitir dándole una serie de valores llegar hasta un número por ejemplo yo aquí voy a tener un producto con un precio de coste y las unidades que fabricado me va a sacar un total y luego aquí voy a tener el precio al que yo lo cobro y las unidades que vendido entonces con eso tendría un beneficio pero puede ser que yo en un momento dado quiera sacar más beneficio entonces yo lo que necesitaría saber es si incrementó el precio o intentó bajar el coste entonces eso nos lo daría el buscar objetivo vamos a hacer el ejemplo bien en un primer momento tenemos este producto que nos cuesta 20 euros y que vamos a fabricar a fabricar 1500 unidades entonces aquí yo tengo un total lo que le voy a hacer es meter un igual y multiplicar el coste por las unidades entonces de esa manera yo sé que me he gastado 30 mil euros si ahora yo voy al a lo que he vendido vamos a suponer que yo vendió las 1500 unidades y las he vendido a 30 entonces lo mismo voy a multiplicar el precio por las unidades bien y ahora lo que yo haría sería restar las digamos el beneficio menos el coste ahí estaría entonces yo he tenido un beneficio de 15 mil euros pero vamos a suponer que nosotros para la siguiente fabricación de 1500 unidades yo quiero ya llegar por ejemplo a 17 mil entonces en lo que va a hacer es mirarme a ver qué precio a cuánto tengo que aumentar el precio como lo haríamos pues vamos a ir aquí a análisis de hipótesis que lo tengo en datos y le digo buscar objetivo entonces él me dice definir la celda pues la celda que yo voy a definir es la que me sale el resultado sea aquí 15 mil la marco con el valor pues yo quiero llegar a 17 mil y cambiando la celda voy a incrementar el precio entonces me pongo en b13 que es la del precio de aceptar entonces automáticamente ya me ha sacado me dice que para obtener 17 mil euros pues tendría que subir el precio a 31 con 33 entonces de esa manera pues no tengo que hacer cálculos complicados para sacar este valor vamos a deshacer esto y lo voy a hacer otro ejemplo pero en este caso voy a intentarlo reduciendo el coste puede buscar otro proveedor que me lo haga más barato entonces aquí que haría es casi igual me voy por análisis de hipótesis buscar objetivo y luego definir la celda la misma la de 15 mil quiero llegar a 17 mil ya le digo cambiando la celda del coste que sería b3 le doy a aceptar y también me ha sacado ahí la otra opción en este caso serían 18 con 6 entonces yo reduzco el coste y ganó los 17 mil euros que yo quería muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y y y y y y y Gracias.